¿Los hombres son conscientes de que si no se esfuerzan al máximo por la mujer que quieren, siempre habrá otro mejor acechándola? Esta es una de las muchas declaraciones que usan algunas mujeres para manipular. Busca meterte miedo, dejándote claro que si no te esfuerzas en cumplir sus caprichos, otro hombre está a la espera para hacerlo por ti. Alardean de que tienen muchos hombres detrás para que tú te sientas afortunado de tenerla, para que sientas que ella es la que te está dando una oportunidad de que es el premio. Y tú, tú eres uno más en su lista. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos hombres terminan creyendo eso, que hasta empiezan a competir entre ellos y se esfuerzan al máximo para ser su mejor opción. Esos son fáciles de identificar, son los que terminan invitando al mejor restaurante, son los que dan regalos y flores apenas conociéndose, hacen todo tipo de favores, y me da lástima decir esto, pero otros llegan al extremo de regalar dinero llevando solos días de conocerse. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Esa misma mujer que exige que inviertan en ella mucho dinero, esa misma termina entregada y fácil en la casa de un hombre que no invierte ni un peso por ella, hasta le termina cocinando lo que él le pida. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre es el que en realidad a ella le gusta. Recuerda lo que te mencioné en videos anteriores, ella escalará montañas por el hombre que le gusta, y a los que no, los tiene compitiendo entre ellos. Suena feo esto que te diré, pero los catalogan en sus grupos de amigas, como los payasos que las mantienen de a gratis. ¿Qué te recomiendo? Elimina ese pensamiento de que debes estar agradecido porque ella te dio una oportunidad de salir contigo, o de prestarte atención. En cambio, si debes estar agradecido, es cuando ella te llegue con esa actitud de que tienen muchos hombres detrás. En serio, agradecele, porque te deja claro que es una mujer que no sirve, con eso ya es suficiente para ignorarla y descartarla. No te vas a quedar ahí siendo manipulado por esa de los delirios de Dios amarecida. No vas a discutir, no vas a odiarla, no vas a perder tu paz, simplemente haz esto. Ella te dice, la verdad, no quiero sonar arrogante, hay muchos hombres que quisieran estar en tu puesto. Hasta me mantienen escribiendo queriéndome invitar a viajes y restaurantes. Deberías estar agradecido. Dile, uy sí, ojalá algunos de esos hombres logren conquistarte. Se están perdiendo una súper gran mujer. Lo dices en tono sarcástico. Luego miras tu celular y te inventas una excusa para irte de inmediato. Te vas sin pelear, sin discutir, sin odiarla. Después de eso, la vas a ignorar y descartar, porque tú no te vas a convertir en una de sus opciones que manipula imponiendo reglas. Reglas que ella rompe para su hombre, para el que en realidad ella quiere. Al que ella quiere, jamás va a ponerle ese tipo de reglas. Nunca lo olvides. Esta fue la primera de las cuatro manipulaciones de las que te hablaré en este video. Mi intención aquí es que aprendas cómo ellas manipulan y se aprovechan si que te des cuenta. Esto que te revelaré hoy, desearía que tú en una conversación con tus amigos, les explicaras todo lo que aprendiste aquí, para que los puedas ayudar. Entre todos, nos vamos a ayudar. Así que vamos con el segundo punto. Segunda manipulación. Siempre serás el malo en la relación. Hay algo claro. Después que termine la relación, siempre serás el malo en su historia. Nunca subestime la capacidad de una mujer para reescribir la historia y convertirse en víctima. Después de cada ruptura, es mentir para destruir la reputación de un hombre, drama para humillarlo y lágrimas para ganarse la simpatía del público. Ellas hacen todo esto, porque priorizan proteger su reputación. Por eso tiene que ser víctima en cada ruptura. Un ejemplo muy típico. Si ella te fue infiel, te echará la culpa a ti. Te acusará de que estuviste ausente, de que nunca estuviste disponible y de cómo eso la empujó a los brazos de otro hombre. Esa es la típica que dice. Es que me descuidaste y me sentía sola. Jamás va a tomar la responsabilidad. Algo que veo en muchas mujeres que he conocido, es que siempre me decían que la culpa de la ruptura la tuvo su vez. Ellas nunca hicieron nada malo. Que él era muy celoso, muy controlador, que era tóxico. Contarán todo lo malo, pero jamás contará lo malo que hizo ella. Y lo más triste, es que las mujeres saben que siempre se saldrán con la suya. A una mujer se le cree al pie de la letra, sin prueba alguna. Esta es la dura realidad que tienes que aceptar como hombre. Que un día esa mujer por la que te estás sacrificando, que ahora estás dando todo en esa relación, en cualquier momento si terminan, ella sacrificará tu reputación para salvarla a ella. Incluso algunas llegan al extremo a acusar falsamente, o denunciar algún tipo de violencia falsa. ¿Qué te recomiendo? No hay mucho que recomendar. Solo dos cosas. Primero, evitar ese tipo de mujeres cuando apenas las conozcas. Dos, aceptarlo, que siempre serás el malo en su historia. Ante la sociedad, ella va a contar que tú eres lo peor del mundo, y ella una princesa. Así que sigue tu camino tranquilo caballero. Si ella fue la que dañó la relación, igual tú serás el malo. Tercera manipulación. Ellas pueden exigir, tú no. Hoy en día las mujeres son las únicas que pueden exigir estándares. Si nosotros exigimos algo, de una se nos viene el mundo encima a criticarnos. Hace poco había visto un video en TikTok, de un hombre donde exigía estándares en la mujer que él buscaba para ser su futura esposa. Y pedía por ejemplo, que sea servicial, que no esté de fiesta en fiesta, que sea joven, que no busque llamar la atención de otros hombres. Y los comentarios estaban llenos de mujeres criticándolo. Le decían, poco hombre, inseguro, que estaba buscando a su mamá, que ojalá nunca encuentre una. Todo eso le decían a un hombre, que solo quería mostrar sus estándares. También vi otro video de una mujer que exigía también estándares en un hombre. Y decía, que gane muy buen dinero, que la invite siempre a salir, que tenga carro, y mucho más. Y en los comentarios, había mujeres felicitándola, diciéndole que no se merece menos. Que es una mujer de alto valor, que así tiene que ser, que nada de salir con pobres. ¿A qué voy con este punto? Nos están manipulando y controlando. Ellas tienen todo el derecho de pedir lo que quieren, y nosotros tenemos que conformarnos con cualquiera. Han llegado a tal punto, de que si una mujer no se quiere casar, es una empoderada. Y si un hombre no se quiere casar, entonces es un poco hombre. Si ellas quieren salir con muchos hombres y disfrutar, entonces es empoderada. Pero si lo haces tú, eres un payaso que no supera la etapa de perro. Caballero, ella tiene derecho a exigir estándares, es verdad. Pero tú también tienes derecho a exigir estándares. Si te gustan las mujeres jóvenes, exígelas. Si no te gustan con hijos, exígelas. Si no te gusta que llaman la atención, exígelas como un requisito. Si te gustan mujeres delgadas, o pasadas de peso, o superfit, exígelas sin problema. Son tus estándares. No te conformas con lo que te impongan ellas. Eso sí, si vas a exigir, espero que tú también cumplas con esos requisitos. Pero en serio, si vas a exigir, espero que seas coherente, y cumplas con lo que tanto pides. No vayas a terminar como algunas, que están dañadas, acabadas, que no saben hacer nada por la vida, y quieren exigir un hombre de alto valor, y con mucho dinero, porque vieron un video, que decía que por ser mujer, ya se merecen un gran hombre. Cuarta manipulación, te llamarán arruinado, porque no inviertes en ella. Y finalicemos con la manipulación, que está en tendencia hoy en día. Si no inviertes, si no gastas lo que ella pide, si no la llevas donde ella dice que se merece, te va a llamar arruinado, pobre, salario mínimo. No le voy a dar mucha vuelta a este punto, déjalas que te llamen como quiera. No caigas en esa manipulación. Si te quieren llamar arruinado, déjalas, pero no vayas a invertir en una que no sirve, solo porque cree merecerlo. No caigas en la trampa, ignóralas. Ellas solas se darán cuenta de la realidad más adelante, que no son lo suficientemente buenas, para los hombres que tanto piden. Y para finalizar, ¿sabes una cosa? Ellas te llamarán arruinado, pero lo que no saben, es que tú ganas más que ellas. Te dirán salario mínimo, y ellas ni siquiera ganan un salario. Hermano, no caigas en esa trampa, no caigas en mujeres que no sirven, sigue enfocado en lo tuyo. Si te gustó este video, dale like, comparte con algún amigo que lo necesite. También déjame un comentario, contándome tu experiencia, si ya viviste alguna manipulación. Nos serviría mucho para ayudarnos. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.